Los lobos tienen un cuerpo musculoso y alargado, adaptado para la carrera y la caza. Su pelaje varía en color desde el gris al blanco, pasando por tonos de marrón y negro. Tienen orejas puntiagudas y una cola larga y peluda. Varían en tamaño dependiendo de la especie y la región geográfica, pero en general, los machos son más grandes que las hembras. Su peso puede oscilar entre los 25 y 80 kilos, y su longitud corporal puede superar los 2 metros, incluyendo la cola.